¡Llame ya! Más rápido que los sistemas convencionales, ahorra hasta el 50% de energía o gas. Mantiene todos los nutrientes. No es un horno, no es un microondas, es Coral Supreme. El sistema que cambiará para siempre su forma de cocinar. Coral Supreme. Cocina rápido, cocina sano. Carnes, vegetales, sopas, postres, pasteles y todo lo que quiera cocinar, sin aceite y sin agua. Los alimentos se cocinan en sus propios jugos, manteniendo todos sus valores nutritivos. ¡Llame ya! El revolucionario sistema de 7 capas en su base reparte el calor en toda la olla. ¡Llame ya! Mejor cocción, más sano, más rápido. ¡Llame ya! Ordene Coral Supreme, el fantástico sistema de cocina con garantía de por vida, hoy a un precio increíble. Y recibirá totalmente gratis este juego de cuchillos de acero templado con un valor de mercado de 150 dólares. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Sí, gratis con su orden de Coral Supreme! ¡Llame ya!